Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mis adorados angelitos terrenales, ¿cómo dicen que están? Espero que excelente, porque así debe de ser. El decreto del día de hoy está dedicado a todas aquellas mamis que están experimentando la depresión postparto. Algunas madres les da esta depresión cuando de pronto se ven inmersas en una actividad distinta a la que estaban acostumbradas y tienen a su cargo una vida. Un ser hermoso, pero muy frágil, y de repente se empiezan a deprimir. Es bien importante que reciban la atención médica adecuada, que vayan al psicólogo, que vayan con algún terapeuta especialista para manejar esto, porque no solamente es una cuestión de voluntad, también es una cuestión hormonal. Algunas mujeres les da y simplemente no logran hacer ese clic con sus pequeños hijos, esa conexión. En este momento quiero que involucres, que invites a este decreto al divino Arcángel Gabriel. Si estás en este caso, visualízate rodeada a ti y a tu bebé del rayo blanco, plata y la presencia hermosa y armoniosa de Gabriel. Vas a visualizarte con tu bebé en brazos y vas en este momento a repetir el siguiente decreto. Divino Arcángel Gabriel, te pido que cubras con tu rayo de luz a mí y a mi bebé, me alejes de toda tristeza, de todo temor y me hagas despertar para que pueda ver el milagro de la vida que tengo en mis manos. Yo tengo la capacidad de sacar adelante a mi hijo, a mi hija, de manera exitosa, armoniosa, amorosa y muy, muy feliz. Gracias a Dios y gracias a la vida por esta gran oportunidad. Lo valoro y lo agradezco. Hecho está, hecho está, hecho está. La verdad que tener un hijo es un milagro maravilloso. Y aquí viene esta carta que nos habla de posibles mentiras alrededor de nosotros, posibles engaños que puede haber de personas cercanas. Hay que tener cuidado en quien confías. Recuerda que lo tuyo es tuyo y no lo vas a compartir con cualquier persona. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.